En verdad Tú eras quien ponía el cielo azul Tú eras el interruptor Interruptor de luz en la pared Te apagaste y regresé a la oscuridad En verdad No sé ni dónde estoy parado En verdad oscuro está Ya no veo nada Estiro mis brazos Hacia el frente Grito tu nombre en el paz Sé que hay cosas que aclarar No se tienen que aclarar No me importa Sigue igual Solo asienta por favor La cabeza si los planes han cambiado Si los planes han cambiado Solo niegas sin razón Con la cabeza si Igual se han quedado Si igual se han quedado Pero por favor No me dejes dudando Dices tú Que no te gusta Que te ruegué Luego me pediste Que me arrodille a tus pies Ya sabías que lo haría Pues no existe cosa Que me detenga Para hacerte sentir bien Me dejaste escapar Irresponsabilidad Siempre regresaba en el final Sonríe por favor Sonríe niña Yo me quedaré Te juro yo me quedaré Si quieres tú llorar Si tú lloras Yo me iré al amanecer Yo me iré al amanecer Pero por favor No me dejes dudando No me dejes dudando No me dejes dudando Pero por favor No me dejes dudando No me dejes dudando No me dejes ira Me despedisse No me dejes algunと Cuando me dejes dudando Me dejes dudando Yo me dejes dudando Eso me lo haría Me dejes은 dudarse Ya sabía ¿y qué? Ven databases Tus Todos 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 Ya sabía Gracias por ver el video.